De la África, con sus gagamentos de negros esclavos, nos llega la tambora, instrumento clave en la estructura rítmica del baile nacional. Según Julio Alberto Hernández, la tambora, genuinamente criolla, se construía especialmente en la línea noroeste, donde usaban un tronco de árbol ahuecado montándose los parches sobre aros atados con un cordón de pita. Sobre estos parches se ponía un cuero de chivo de un lado y uno de chiva del otro lado, que es la parte que se toca con el palito. De esta forma, la bipolaridad de los sexos, con el simbolismo del palito golpeando sobre el cuerpo de la hembra, cobra vigencia en la cadencia rítmica del merengue. ¡Gracias! 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 El folclor actúa como una infraconciencia musical siempre alerta de los pueblos. A toda época de búsqueda y de cambio le sucede otra, en la que el hombre se refugia en lo asenstal, en lo antiguo conocido. Así se alternan los períodos de exploración de lo exterior y de lo interno. En la educación musical también se da este proceso, cuando a la población de Educando parece haberse saturado de materiales folclóricos. launting arco S D ¡Gracias! 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 ¡Gracias!